El libro de Juan Sasturáin 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 Claro, evidencia lo que pareciera fuera un misterio Un misterio que se debe resolver a través de la lectura Buena invocación, buen contenido, buen formato Bueno, compañeros, aquí estamos en nuestro espacio Finalizándonos para encontrarnos nuevamente en este juzgamiento a la portada de los libros Nos veremos en otra oportunidad Buenas noches ¡Gracias! Gracias 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 Gracias